Aquí en nuestro programa Construyendo Ciudad, Bogotá, Región, Emisora 0.5, Impacto Deportivo en Bacatá, Estadio. Don Jaime Silva es presidente de la Liga de Ciclismo Bogotá. Don Jaime, mi alegría, saludos, bienvenido, ¿cómo me le va? Adiós, muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus seguidores, tanto en las redes como en todos los medios. Pues nada, Fabio, primero actualizarte que ya no ficho como presidente, ahora sigo en la dirección de la Comisión Nacional de Paracycling de la Federación Colombiana de Ciclismo y como secretario general del Comité Paralímpico Colombiano. Por eso dije, es presidente de la Liga de Ciclismo. Ya no, ya el presidente se llama mi gran amigo Jairo Monroy, que espero lo esté haciendo bien. Bueno, ya estamos hablando de Paralímpicos del 28 del mes de agosto al 8 de septiembre. ¿Qué tiene nuestro país en el tema del ciclismo? Yo creo que le apuesta a muy buenas cosas, doctor Jaime Silva. Sí, digamos que ya nos llegó la confirmación por parte de la UCI de los grupos directos. Mantenemos la misma cuota que se tuvo para Tokio, aumentada después de Rido. Hoy tenemos clasificados, perdón, me han asignado dos grupos para damas, tres grupos para hombres. Estamos esperando la solicitud de bipartita, que también se elevó ya y con ello cumpliríamos con la cuota de seis deportistas. Serían cuatro hombres, dos mujeres representando el Paracycling Colombiano. ¿Cuántos medallos se han obtenido en los últimos años cuando usted ha estado también al frente del tema Paralímpico, doctor Silva? Bueno, digamos que ha sido un resultado exitoso en el desarrollo del Paracycling. Podemos decir que a nivel de títulos mundiales, de Copas Mundo y Campeonatos Mundiales, tenemos algo así como unas 14, 15 medallas. Y en el tema Paralímpico ya, en Olimpiadas, tenemos asegurados ya los bronces de Diego Dueñas en Tokio, de Juan José Betancur en Tokio, los de Brasil, los de Río, que también estuvieron en cabeza pues de Diego, también Diego Dueñas, que estuvo Schneider Muñoz, perdóname, Edwin Matiz y Schneider Muñoz. Entonces, la cuota nuestra ahorita es volver a subirnos a lo más alto del podio, ahora en París 2024. Estaba mirando, Uber es uno de los patrocinadores del Comité Paralímpico colombiano, encontré que el Ministerio del Deporte le va a dar 4 mil millones de pesos al Comité Paralímpico, pero eso es muy poco para todo lo que se hace. Digamos que esos son ciclos, Fabio. Eso va pasando convenio a convenio, dependiendo las necesidades, dependiendo la propuesta pues de que haya de apoyos directos del Ministerio para los eventos que viene, cierto, están en cabeza del Comité Paralímpico colombiano. Hay que entender también que pues hay un plan de austeridad y tenemos que acomodarnos a los recursos que hayan y como dijo algún funcionario del Comité, con lo que hay poco o mucho debemos sacar adelante nuestro proyecto. Me parece que me decía algún millonario, no algún visionario. No, no, ojalá lo tuviésemos, ojalá lo tuviésemos, pero no, es lo que hay. Pero como te digo, hemos contado con el apoyo absoluto del Ministerio del Deporte. El Comité Paralímpico colombiano, a bien, ha sabido también optimizar los recursos y creemos que lo hemos hecho en esa senda a Tokio, perdóname, a París 2024 de la manera adecuada. Delisto de estar pendiente también del Comité Paralímpico y de las actuaciones. Esperemos también buenas medallas también para el ciclismo, para el deporte en general, para Colombia, ¿no? Sí, digamos que esa es la apuesta, la apuesta es superar lo logrado en Tokio, en todas las modalidades deportivas, para atletismo, para natación, para cycling. Hay otros deportes que también están ofreciendo a nosotros una expectativa de medallería, pero esperemos se logre. Hay que entender también que la preparación a nivel mundial para estos ciclos es muy alta. En temas de paracycling nosotros vemos ya cómo ya el nivel es demasiado alto y eso es muy bueno para el deporte paralímpico en general. Y obviamente es una apuesta en marcha para el país. Colombia tiene unas buenas perspectivas. Hemos logrado los apoyos, vamos con buenos deportistas, se concentran. A partir del día domingo en Guarne van a estar un mes en concentración. La preselección y de la concentración viajará la selección definitiva ya a hacer otra concentración internacional en Francia, ya con miras arrancar nuestra presentación. Además que la logística es diferente, llevar una silla de ruedas, llevar todo lo que lleva un deportista es más complicado. Totalmente de acuerdo. Y en todo aspecto, Fabio, no solamente en el aspecto de la logística, de la puesta en marcha, del cuidado de los elementos de competición, de los atletas, el factor económico también es supremamente diferencial. Cuesta mucho mover todos estos elementos, pero pues nada, en eso estamos, para eso está el comité, para eso están los apoyos del ministerio, las mismas federaciones, porque todas las federaciones se han articulado de manera adecuada y más bien la invitación que siempre hemos hecho es que la empresa privada se interese más por el deporte en condición de discapacidad y logremos más apoyos. Pero déjame decirme muy amable. A ti, Fabio, y me alegra mucho verte por acá en el lanzamiento de la carrera Allianz, en la que también la discapacidad hace presencia. ¡Gracias!